... Los personajes que han pasado por Cultura con Eñe desde que en junio se inició la nueva etapa definen en buena medida cómo es el programa, progresista pero independiente. En este tiempo hemos recogido la voz de creadores de primera línea con una atención especial hacia los disidentes o al menos a los que tienen ideas propias. Hoy vamos a repasar algunos de sus comentarios. Empezamos con Antonio Escármeta y Ernesto Cardenal, dos escritores que nos hablaron de la revolución sandinista y de una época en que la poesía estaba en la calle. Un tiempo en que el poeta y el hombre más simple podían juntarse, hablar de poesía, bromear juntos. La poesía era un pan cotidiano. Neruda cuando aparecía convocaba multitudes, estas multitudes lo adoraban. Yo estuve una vez oyendo una arenga política de Pablo Neruda en una población muy pobre, con mucho frío y la gente hundía en el barro. Y cuando terminó de decir un discursito político de izquierda y que se quería ir, la gente lo impidió gritando ¡Poemas! ¡Poemas! ¡Qué queremos! ¡Poemas! Y además, Pablo Neruda sacó un libro para leer y ante esa gente que tenía muy escasa educación, les preguntó, bueno, ya, poemas, poemas, pero ¿cuál? Y de esa gente salieron tres o cuatro títulos. ¿Qué queda de esa bella revolución en Nicaragua? Pues la democracia todavía existe, después de medio siglo de dictadura, de dinastía de los Somoza, se logró la democracia y sigue teniendo Nicaragua la democracia corrompida ahora. Pero en democracia no hay persecución política, no hay presos políticos, no hay ninguna represión. El ejército también, el mismo ejército guerrillero, es el actual ejército de Nicaragua, ya no se llama sandinista, sino nacional, pero ese es el ejército que liberó Nicaragua y la policía también. No hay en todo el continente americano un ejército de una policía como la de Nicaragua, que confraterniza con el pueblo, que es querida con el pueblo, y que respetan al pueblo y el pueblo no le tiene ningún temor ni aversión a las fuerzas armadas. Ese es un gran logro también. La literatura y el arte suelen ir de la mano, juntos, pero no revueltos. Pepe Lucas nos habló de su minotauro. Del mito me interesó su plasticidad. Es decir, cualquier historia de estas, que es un tema ajeno a la temática general de mi obra, pasa por desembarazarme un poco, desentenderme un poco del, digamos, el argumento central. Porque entiendo que en el arte moderno, en la pintura moderna, no existe el argumento, no existe la anécdota, y no existe esa parte de literatura, en el peor sentido de la palabra, que siempre, digamos, codifica un poco el arte y, sobre todo, lo constriñe. Es decir, no podemos entrar en la dictadura del parecido a una realidad, a una historia, a nada. Tenemos que percibir de todo y atender solamente a la plasticidad, en este caso concreto mío, he atendido a la plasticidad del mito, intentando también, de alguna forma, saber algo de esa fábula mágica, que son todas las fábulas de la mitología, y concretamente de esa historia ficción, que es muy necesario saberlo, para olvidarla a la hora de convertirlo en pura pintura. Con sus luces y sombras, el rock ha estado presente en Cultura Coneñe. Miguel Ríos nos habló de su larga experiencia en la carretera. Las curvas siempre han sido peligrosas, sobre todo cuando las tomas a una velocidad inapropiada. Y la gente que se ha quedado en la carretera en mi profesión, han sido símbolos también. De una forma, símbolos que nos enseñaban cómo no actuar. O sea, Jim Morrison es un bellísimo cadáver, pero perdió la humanidad un poeta extraordinario, ¿no? Yo me he quedado más en la posibilidad de saber conjugar la mala y la buena vida. Y no sé, claro, no es una cuestión de personalidad, pero yo he tenido la suerte de poder... de que me gustaran cosas que no eran muy habituales en esto del mundo de los rockeros, que me gustara mucho el deporte, ¿no? Y entonces... Jugaban futbol en una época, muchas, ¿no? Sí, sí, me pagaba un pasón enorme y tal, y al otro día me iba y yo sudaba. Salvador Domínguez y Manolo González recordaron a una figura clave del pop español, a Fernando Arbex, el fundador de Los Brincos, un grupo al que dedicamos un programa en los 40 años de su nacimiento. Fernando es un caso especial. Yo creo que Fernando murió el año pasado, en julio, y pues la verdad es que tampoco se le dio mayor trascendencia a la noticia y me parece una de las personas más interesantes del pop y del rock español. Sin duda. Tanto como creador como persona, una persona excepcional. Él, después de haber estado luchando con los estudiantes, el primer grupo, la primera banda de rock and roll que surge en España, ya no en Madrid, en España entera, que vende Elvis Presley directamente. Después se monta Los Brincos, con un grandísimo éxito que no tiene comparación. Se van Juan Pardo y Junior del grupo y mete a dos componentes de los Shakers, que eran Vicente y Ricky Morales. Y entonces este se va a Inglaterra a negociar con un sello Major Minor y también logra que los discos de Los Brincos se editen en Inglaterra y tengan su repercusión. Bueno, después de eso, ya cuando ya es inevitable la ruptura final de Los Brincos, monta Alacrán, un grupazo, con Oscar Lasprilla, que ya había estado en el disco Mundo, Demón y Carne, que lo recomiendo a todos los que estén viendo este programa. Es un LP no muy conocido. Una buena recomendación, sí. Es un LP maravilloso. Hay versión en inglés y versión en castellano. Mundo, Demón y Carne. Y después de ese LP monta un trío que se llama Alacrán, con Oscar Lasprilla, un organista colombiano. Y con Iñaki Gaña. Y con Iñaki Gaña, de los buenos, que cantaba y tocaba al bajo como una mula. Pero no se come ninguna rosca. Por lo tanto, ahí, como me contó Fernando en el libro anterior, en Bienvenido a Mister Rock, la primera parte de esta historia nuestra, él dice, cogí mi atillo y me fui a buscarme la vida afuera. Y se fue a Estados Unidos, estuvo hablando con ejecutivos de distintas compañías y logró un contrato discográfico para Barrabás, que la verdad, Barrabás sonaba en todos los puntos del planeta, menos en España. O sea, era increíble. O ya te ibas a Alemania, te ibas a Sudamérica, te ibas a Estados Unidos y estabas escuchando el Wild Safari y canciones de estas, pero en España se oía muy poco. Hay una cosa que tengo que decir, lo primero, ¿no? Y es que los brincos no hubieran existido sin Fernando, Arbex. Fernando hubiera existido con brincos o sin ellos. Pero bueno, ¿cómo era el proceso creativo de las canciones? El proceso creativo, que esa es otra cuestión, y por lo que vinieron una serie de problemas, era que llegábamos uno, cualquiera, con un germen, una idea, una canción, se presentaba y esa canción se trabajaba luego después entre los cuatro en el ensayo y cada uno aportaba una idea sobre cómo conjuntar las voces, un dibujo de guitarra, etcétera, etcétera. Es decir, lo que el público conocía realmente al final y lo que consumía era una labor de los cuatro. ¿Cómo conseguían esas armonías, ese sonido tan rotundo, tan limpio, y eso que no sabían música? Era pura intuición. Es decir, músicos de la talla de Waldo de los Ríos o la propia Marini Callejo, que era la que nos escribía las partituras y cuando había algún arreglo, pues hacía las partes de los violines o los chelos y todo esto. Muchas veces no es que se asombrasen, porque de todos es sabido, ¿no? Que hay gente que por intuición puede pintar o crear música o hacer lo que sea, ¿no? Sin haber pasado por ninguna escuela ni nada. Pero realmente es que éramos capaces simplemente por oído, ¿no? De crear a lo mejor incluso distintas voces para un violín o un chelo. Las voces disonantes, aquellos que no hacen lo que se espera de ellos, han sido una presencia constante en Cultura Coneñe. Los siguientes invitados hacen música o teatro, pero destacan sobre sus compañeros por mantener una actitud social nada complaciente. Alaska defendió sus opiniones contrarias a los que han hecho de la lucha contra la piratería musical una bandera carente de autocrítica. Me sentí en un momento dado cabeza de turco. Y lo único que hice fue, que es la primera vez en mi vida que lo hago porque siempre me parece bastante tonto, enviar un comunicado como si fueras un presidente de gobierno, pero bueno. Yo quería explicar exactamente, no retractarme, sino volver a dejar muy claro todo lo que había dicho. Y con eso se acabó la discusión. Quiero decir, no tenía, no se sostenía la censura, porque no tiene otra palabra, de las tiendas de discos que consideraban que por mi manera de pensar tenían que quitar el disco. Y ojo, yo eso no lo critico. Si yo tuviera una tienda de discos, no vendería todos los discos que hay en el mercado. Eso sí, probablemente no los vendería por un criterio musical, no por cómo piensa un artista. Ahí es donde entra en conflicto, ¿no? Y está claro que hay muchas cosas relacionadas con la industria musical y con la piratería que no se pueden decir como acto de fe. Hay mucho que podríamos hablar y mucho que se podría arreglar. A lo mejor los discos que sí vendería en esa tienda, hipotéticas serían los de Camela, por ejemplo. Pues seguro. Porque usted defiende a gente iconoclasta, a gente denostada por los que van de intelectuales, gente como Rafael, como Camela, la propia Marujita Díaz. Sí. Supongo que no lo dice solo por llamar la atención. No, esto, cuando estábamos en Pegamoides, empezabais a hacernos entrevistas y decíamos, pues ¿qué os gusta? Pues oye, pues nos gusta, yo que sé, Carlos decía Baudelaire el 10 minutos. No era una butaz, es que le gustaban Baudelaire el 10 minutos. Pues Camela, por ejemplo, tanto que se habla de mestizaje y de los artistas que mezclan su propia cultura con influencias externas, se habla hasta la saciedad. Y a Camela nunca se los menciona y son los únicos que han fusionado la música electrónica con la raíz de cierto tipo de música española y las letras de cierto tipo de música española. pero no cuentan. ¿Por qué no cuentan? Pues porque venden millones de discos a la gente sencilla y eso pues nunca entra muy bien por el lado de la vía, por la vía intelectual, digamos. Mientras tanto, miro la vida pasada. Un teatro así, un teatro que convoca la imaginación del espectador, que le pide al espectador que participe, que coopere con su imaginación, con su experiencia, con su inteligencia, creo que es imbatible. Yo creo que cuando vienes de un sitio que estás tan enrollado en la política y la vida es tan dura, los individuales en realidad buscan las cosas sencillas, los detalles pequeños. Yo, mi éxito más grande en mi carrera ha sido en el año 83 y 84, durante la guerra de Líbano, cuando traducí canciones de Serrat, Paco Ibáñez, de Manzanita, del español al hebreo, y eran canciones de amor. Y esto es lo que buscaba el público, esto es lo que querían. ¿Sabes lo que ocurre? Yo creo que el otro día me decía, el otro día ayer, me decía un periodista, Juan Cruz, un periodista que me hacía una entrevista que a raíz de unas declaraciones que yo he hecho para la presentación de estos tres monólogos en el Teatro Infante Isabel, en algunos ambientes, entre la gente de la prensa de cultura y en algunos ambientes, se comentó que, que oye, lo que ha dicho Rafael, lo que ha dicho el brujo, os habéis enterado, y tal, como que, qué fuerte, y tal. Y él me decía, pero realmente, no es nada fuerte, ni es nada excesivo, ¿no? Es sencillamente una observación crítica sobre un hecho, sobre algo que está sucediendo. Lo que ocurre es que, en un ambiente de sumisión, que tampoco se entiende por qué tiene que haber sumisión, vivimos en una sociedad libre, y el derecho a la libertad de expresión está para hacer uso de él, ¿no? Lo que ocurre es que es realmente, un ambiente que realmente está muy, muy, muy... Estamos sometidos, no sabemos por qué, ni por quién, pero hay cierta atmósfera de temor, ¿no? De miedo. Bueno, los políticos son, desde el punto de vista teatral, desde el punto de vista escénico, malísimos, malísimos actores, son aburridos, insoportables, se repiten constantemente, y además se les ve el plumero, mienten mal en escena, pues un buen actor miente bien, ¿no? Yo no me acerco a los políticos simplemente para no contaminarme de esa malísima actuación, vamos. Pero esto es una profesión de marketing, yo nunca me he negado a hacerlo, lo que pasa es que yo no sé hacerlo, y hay mucha gente que lo sabe hacer, pues de una manera casi... Los corazos, ¿no? Para salir en la foto. Sí, eso no es marketing, eso yo diría que es desvergüenza, pero bueno, seguramente estamos viviendo un mundo que es así. Yo creo que los términos, digamos, las definiciones, están muy diluidas en este momento, en el mundo en el que vivimos, y se pasa de la línea de la vergüenza a la desvergüenza con una facilidad gigantesca. Yo creo que eso es malo. No tenemos un comportamiento ético con nosotros mismos, que yo creo que es lo más grave. No hay que tener referentes religiosos, sino referentes naturales, desde mi punto de vista. Yo creo que esa barrera en este momento se ha superado, y que ya el vale todo es muy lamentable, según qué actitudes, ¿no? Es curioso, con la mala fama que tenía antes, por lo menos la farándula, que usted siendo hijo de actor, y que sin embargo le inculcaran esos buenos principios. Bueno, mis hermanas siempre había, creo que era José López Rubio, incluso Miguel Miura, que decían que mis hermanas eran muy buenas chicas, que no parecían actrices, ¿no? Yo creo que en mi familia lo que pasa es que ha sido una familia demasiado prudente en ese sentido, ¿no? Y esa prudencia a veces es muy buena, según qué casos, y muy mala, según qué otros, ¿no? Un cómico veterano habló de sus comienzos, y uno joven de su primer homenaje. Fue una fascinación, fue como lo de Cinema Paradiso, o los niños que fueron a Lourdes y vieron aparecerse. Yo fui un día, me llevo mi primo a ver una película en el cine de mi pueblo, y dije, yo quiero... Yo nunca he querido ser actor, ser artista de cine, que es lo que yo quería. La palabra homenaje es como que... Es una impresión como que queda como bastante grande, ¿no? Porque, bueno, siempre un homenaje se suele dar a gente que tiene como un carrerón, ¿no? Y, bueno, yo la verdad es que ya soy bastante consciente de todo lo que estoy haciendo, y evidentemente pues tengo ya son casi 14, 15, bueno, alrededor de 15, 20 películas. Y, bueno, sobre todo es muy gratificante, ¿no? Por el hecho de que, de encima, es aquí en Alfaz, ¿no? Que es la primera vez. Ha sido el primer festival al que... en el que estuve, ¿no? ¿Con tesis? Sí, 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 sí. Y, bueno, no sé, es como que se cierra también un círculo ahí, ¿no? Eh, bueno... No sé, esto pesa mogollón. En un mundo donde cualquiera puede ser famoso, existen también los artistas consagrados y aclamados en los mejores escenarios del mundo, pese a su juventud, pero los que nunca veremos en las revistas. Creo que a nivel de escuelas, en España ha evolucionado mucho la cosa. Yo me fui para estudiar a Francia, creo que ahora ya no hay que irse para eso, ¿eh? Se puede llegar a un nivel profesional muy alto estando en España. Lo que pasa es que, claro, a nivel profesional no hay nada. Entonces, pues hay que irse. Hay que irse, es una obligación. ¿Duele bailar? ¿Duele estar en un escenario? Pues duele, duele mucho bailar y duele mucho menos cuando se está en el escenario. Lo que es difícil es ensayar todos los días, es ir todas las mañanas a luchar contra su cuerpo, porque a veces te duele la espalda, te duele un pie, tienes que seguir haciendo barra, calentándote y trabajando. Trabajamos más de siete horas al día de baile, entonces hay días que estás muy cansado, ¿no? Y tienes que seguir con eso porque no le puedes tampoco explicar al espectador, poner un cartel delante. El bailarín ha estado enfermo esta semana y no ha podido ensayar, así que, por favor, aunque no lo hagas muy bien, el momento del espectáculo es el momento más importante. Y, bueno, lo bueno que tiene el escenario es que con la adrenalina y los nervios y todo eso, aunque te duela algo cinco minutos antes, no sientes nada mientras estás en escena. El maestro Alfredo Krauss que creo que no solo a mí nos enseñó a comportarnos con dignidad en este mundo, un mundo que cada día más lo hemos envuelto en muchísimas cosas que no tienen nada que ver ni con el arte, ni con, no sé, ni con la conciencia de lo que es una disciplina, etc. Y creo que el maestro Alfredo Krauss nos dejó a todos los cantantes jóvenes y evidentemente a los que estudiamos con él nos dejó el ejemplo de su dignidad y de cómo respetar lo que se hace y de cómo respetar el entorno en el que se trabaja. El Sien fue bastante crítico con esos intentos de banalizar un poco la ópera tipo los tres tenores, ¿no? ¿Usted no cree que esto, el situarse contracorriente en un momento, le hizo quizás que no le trataran con la justicia que merecía en los últimos años, sobre todo? Yo creo que la justicia, pero el maestro la dará la historia. Evidentemente, yo lamento muchísimo que en los últimos años todo el fenómeno mediático haya, digamos, opacado un poco la trayectoria tan importantemente artística que tuvo el maestro, ¿no? Pero yo creo que la historia le dará su justo puesto, evidentemente. El maestro es, a mi juicio, el más grande belcantista del siglo pasado y eso creo yo que la historia lo reivindicará. El cine ha sido otro foco privilegiado de nuestra atención. Son varios los cineastas que han pasado por aquí para hablar de filosofía, de la madurez, de la edad e incluso de cine. No, se separan. No, se te escapa aún. Bueno, cuando salga del cine te llamo por teléfono para avisarte. Muchas gracias, hija. ¿Guido es tu amigo? Sí, no sé si todos los oficios o las lecturas o el ver mucho cine. Desde muy chico veía, en la época en los barrios había dos, tres y hasta cuatro películas en los cines de barrio, ¿no? Y iba permanentemente al cine. Y después con mi vieja, yo recuerdo que íbamos, si íbamos a la calle Lavalle, que era la calle de los cines, en el centro de estreno, de entrar, salir de un cine y meternos en otro, de combinar los horarios y ver dos películas mínimo por día. Pero realmente, no sé, esto es igual que escribir o bien o no escribir, o pintar bien o no pintar. Sí, el cine me había apasionado desde niño. Y también, pues por otro lado, había una... tenía una sensación de que el mundo del pop rock, el pop rock o como lo queramos llamar, hay que decir, pero vamos, lo que estaba haciendo como que se me quedaba de alguna forma un poco pequeño... Como Brian Wilson. A la hora de componer, ¿no? Porque al fin y al cabo en el mundo en que me movía tampoco podía hacer mucho más que una canción de tres minutos y medio con una letra en estribillo y tal, ¿no? Y entonces el cine me ofreció la oportunidad de experimentar con diferentes géneros y entonces me divertía mucho, pues de pronto pasar a lo mejor de un drama con un quinteto de cuerdas a una comedia con una orquesta o a otra cosa con unos sintetizadores o... quiero decir, como esa variedad y sobre todo como la continua experimentación e investigación que es... si es que si no, si repito muchas veces lo mismo me aburro y si me aburro creo que se aburren todos los demás. No todas las películas mías yo no sé improvisar por ejemplo, y todo parece muy fresco, muy dinámico y tal y todo está muy pensado es un año de pensar y luego un mes para rodarlas o un par de meses para rodarlas es que yo creo que una película lo más importante una vez has escogido la historia una vez tienes un reparto es el concepto, cómo lo cuentas, ¿no? y ahí sí que me gusta ir variando porque siempre estoy en función de qué tipo de historia cuento, ¿no? y en función de ir probando y buscando cosas que como cineasta me... 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 creo que elevan a la historia que voy a hacer y que también van con el momento en que yo vivo y con mi necesidad de contar las formas las historias con una forma distinta, ¿no? siempre hay mi placer por el minimalismo por la deconstrucción narrativa por romper las barreras de la narración tradicional de primero, segundo, tercer acto y esas cosas así a mí siempre me han gustado porque pienso que a lo mejor el espectador pues en mis películas pueden reconocer esa búsqueda y esas ganas de... creando espectáculo solo el amor puede alcanzar a tener visión solo el amor puede desprenderse de todo es que las mujeres afortunadamente tienen... pueden tener una cabeza como la de un amuno pero un amuno lo que no puede tener es la sensibilidad de las mujeres o sea que un amuno seguramente decía limón y te sonaba a... a fruta del mercado y en cambio, dicho por una mujer limón enseguida es algo que se exprime que tiene jugos, que se... que está lleno de colores, de sabores toda la literatura de María Zambrano toda la literatura de María Zambrano tiene la profundidad del pensamiento pero toda la filosofía de María Zambrano tiene una riqueza poética que la envuelve que a mí me parece una propuesta validísima además no es... María Zambrano no es nada aburrida por decirlo de alguna manera y yo creo que en cambio yo cuando leo a esos filósofos alemanes de palabras todas con guiones así no lo soporto Bueno, la prisa viene cuando uno se da cuenta de que ya no le quedan tantos años por delante pero sí, todos los días digo, ay, tal historia ay, tal otra y cómo me olvidé de esto y por qué no hice aquel argumento que encajoné lo que ocurre es que el cine industrial en la Argentina no es fácil para temas comprometidos porque entre otras cosas hay un público que ve dos o tres grandes películas o películas industriales por años y después las películas estas chicas que yo mencionaba es decir, hechas con... no chicas en calidad ni en talento sino chicas en volumen de producción hacen 10.000 espectadores 5.000 y con eso no pagan ni el costo de dos copias Héctor Olivera hablaba de las películas chicas y eso nos recuerda que este programa es pequeño en medios y la hora de emisión obliga a muchos de ustedes a grabarlo en vídeo pero hoy al recordar lo que hemos hecho en estos últimos siete meses tenemos que hacer una declaración de intenciones la de seguir apostando por estas voces a menudo disonantes pero necesarias para no quedarnos estancados ni en la sociedad ni en la cultura nos despedimos recordándoles el correo electrónico ya lo saben cultura-com.tv arroba rtv.es hasta la semana próxima ¡Suscríbete al canal!